Me encantó, unas orquídeas miniatura, suculentas, está divino, muchas, muchas gracias. Miren qué bonito globo, para Angie, para mí, unas flores de parte de Miranda Jessica 89, gracias. Ya las fresas, nos las comimos. Aquí, Santi ayudándome, ahí dice Sebastián Rulli, y miren qué lindo pastel, espectacular. Y sí, Denny, te volaste la barda, muchas gracias, como siempre. Qué bonitas palabras para cada una de mis letras que terminan formando mi nombre. Gracias, yo creo que mañana lo vamos a partir, porque hoy ya tenemos muchos pasteles. Buenos días. Puede ser, Edgar. Perdón, Edgar, ¿se te hace incómodo o qué? Buenos días. Ya estamos en el set, a punto de empezar a ensayar lo que va a ser la presentación a prensa en unos momentos. Faltan dos horas, amor. Dos horas, aquí me recorrigen, estamos en los foros. Miren qué bonito la magia de la televisión. En sus hogares. Hasta el ratito. Ya estamos a punto de empezar. Aplíquense. Chequen. En dónde vamos a estar. Ya todos listos para la presentación virtual de Vencer el Paso. Hola, hola, ¿cómo están? No quería dejar pasar más tiempo para agradecerles a todos los que ayer se molestaron en mandarme un mensaje, un posteo, esos videos que hicieron en algunas cuentas de Instagram. Gracias, me hicieron muy feliz. Me traté de quedar lo más que pude despierto, contestando la gran mayoría a gente que conocía, a otros que no. Me hicieron muy feliz. Gracias por ese amor, ese cariño que me brindan. Ojalá pueda ser recíproco con todos y pues sean muy felices. De verdad, lograron obviamente emocionarme y llenarme de felicidad por sus regalos. Todo, todo, todo. Fue exhaustivo. Debo reconocer que sí, fueron muchísimos y me quedaron evidentemente muchísimos más, a los cuales agradezco también. Sean felices. Y hoy tuvimos que madrugar un poquito más de lo normal para estar en la presentación a prensa de la telenovela Vencer el Pasado, que se estrena el próximo 12 de julio a las 8.30 pm por el Canal de las Estrellas. Aquí les dejo un swipe up para quien la quiera ver y disfrutar igual que nosotros. Diviértanse.